Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Como vivía mi querido amigo, como vive un gormeón en la caula Yo era preso del maldito vicio y en un mundo de error me encontraba Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida Gloria a Dios, hermanos, bien para ellos, pero con todos los corazones, hermanos Muy bien Una tarde que triste me hallaba, vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas, pero pasajeras Como estrella cuando llega el día, que no deja mi rostro, mi huella Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Vamos a tonar este tanto por el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios, estamos alegres porque estamos en la casa de Dios Amén, Gloria a Dios Aleluya Todo lo que hagamos, vamos a hacerlo para el Señor, hermanos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Muchas cuentas Muchas cuentas Amén, Gloria a Dios 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 Oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si da a mí su siervo que fue un gran rey y que mil tesoros llegó a tener, con sus labios dijo todo el Dios, de lo mismo suyo le ofreció. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No te cogeré, porque moran las cosas con tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo crecer. Si no aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Gracias Señor Jesucristo. Gracias por su amor y una lucha de cortes, Señor. Gracias por la iglesia de Nueva, a los siete y cinco de cortes. A ti ya la gloria, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! De mis cadenas fui liberado, por fin soy libre de mi prisión Alguien me dijo, Cristo te busca, quería habitar en tu corazón Le dije a mi hueso no me gusta, pues yo ya tengo mi religión En momentos a que el crucifijo, con la imagen que traía colgada Soy mi liderazgo, a muerte me dijo, que esa imagen no te ayude en nada Pues no tiene el poder para hacerlo, porque solo es una imagen grabada Gloria a Dios mis hermanos, nosotros ahora no creemos en imágenes Creemos a un Dios que está vivo y que vendrá por silencia, amén Me has ofendido, no quiero irte, no me interesa qué has de decir Aquí he vivido toda mi vida, y creo que siempre he sido feliz Voy a vivir como he vivido, para cambiar no veo la razón Mi mente todo lo rechazaba, pero había gozo en mi corazón La mente es aquel crucifijo, con la imagen que traía colgada Si a mi hijera la muerte me dijo, que esa imagen no te ayude en nada Pues no tiene el poder para hacerlo, porque solo es una imagen grabada Gloria al Señor, y seguiremos adorando al Rey de Reyes y Señor de señores y hermanos Amén Gloria a Dios ¿Quién vive, hermanos? Vivo Gloria a Dios, vamos a seguirnos gozando, aleluya Amén, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, amén Gloria a Dios, amén Hay momentos de reír, hermanos, de momento de llorar Pero en esos momentos Cristo está con nosotros Nunca nos deja, gloria a Dios Aleluya Hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza Hay momentos de aflicción y hay momentos de alegría En los momentos de tristeza, miseriosas oraciones Y en los momentos de alegría, en los momentos de alegría, dice Dios, canta la alabanza Vení a mí, dice el Señor, no darás más, te haré yo a ti descansar De tu pesar De tu pesar Siempre te ayudaré, siempre te sostendré Y nunca más Y nunca más Y nunca más Solo es nada Aleluya El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días Hasta aquí en el mundo Gloria a Dios, amén El Señor ha prometido estar con nosotros Y nunca más Y nunca más A ti yo te alabaré, oye que tú eres mi Dios, tú me dices para morir, tú me dices para morir, que yo a ti es tu bebé. Vení a mí, Señor, no calles más, te haré, yo a ti descansar, de tu pesar, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Y nunca más, y nunca más, solo estás. Vení a mí, Señor, no calles más, solo estás. Vení a mí, Señor. Vení a mí, Señor, no calles más, solo estás. Ahí me diste tu mano y me levantaste, para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste. Que malagradecido fuera yo, y a mi Cristo negaré, y que cobarde fuera yo. Y de aquí me regresara, estoy a medio camino de mi jornada, para llegar a Canán, donde ha de ser mi morada. ¡Gloria a Dios, hermanos! Él merece el aplauso, todos. Merece el aplauso. Perdona Señor Jesucristo, fui un desobediente, y quisiera gritar por mi canto, lo que mi alma siente. Quisiera decirle que tú sanas a toda la gente, y has transformado mi vida, y ahora yo soy diferente. Que malagradecido fuera yo, y a mi Cristo negaré, y que cobarde fuera yo. Y de aquí me regresara, estoy a medio camino de mi jornada. Para llegar a Canán, donde ha de ser mi morada. Para llegar a Canán, donde ha de ser mi morada. ¡Gloria a Canán! ¡Gloria a Dios! 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios denle un aplauso al señor hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay poder de Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios eres bueno y para siempre su misericordia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios somos el pueblo de Dios hermanos llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las señalas a su luz admirables aleluya gloria a Dios somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz y llevaremos su gloria a cada pueblo y a su luz y llevaremos su gloria a cada pueblo y a su luz o nos podemos callar o nos podemos callar anunciaremos al mundo tu amor y verdad gloria a Dios porque nosotros no éramos pueblo hermanos pero el Señor nos vino y nos hizo pueblo aleluya gloria a Dios gracias Señor Jesús te adoramos aleluya gloria a Dios gloria a Dios somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios su sangre no reivilló y su espíritu Dios para darnos poder y ser testigos bien somos el pueblo de Dios su sangre no reivilló Y su Espíritu rió para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas desarmaciones. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Bueno, pues damos gracias a Dios, hermano.